Dios les bendiga y Dios les guarde grandemente, gloria en nombre del Señor, a todos los músicos del Señor, levitas, pianistas de diferentes, aleluya, congregaciones, gloria en nombre del Señor, este es el pastor Carlos Villa, su servidor, y estamos aquí, gloria en nombre del Señor, con otro poderoso tutorial, gloria en nombre del Señor, y vamos a estar, aleluya, enseñando paso a paso cómo tocar la canción, la alabanza, sigo de pie por la adoradora Marnelis Ocasio, ciertamente una poderosa alabanza, gloria en nombre del Señor, y vamos a estar enseñándola paso a paso, gloria en nombre del Señor, para que todo aquel que quiera aprendérsela, pueda aprender y tocarla y cantarla, amén, en sus diferentes congregaciones, gloria en nombre del Señor, y aleluya, vamos a comenzar, gloria en nombre del Señor, con la introducción, la introducción va a ser tipo de alpegio, amén, así es la introducción, tipo de alpegio, y va a ir en esta dirección, el alpegio, va a ser algo así, y así va a ser todos los acordes que tengan que ver con esta introducción, comenzamos, amén, gloria en nombre del Señor, con fa sostenido, ahora vamos a hacer en la misma dirección, de esta dirección, vamos a hacer mi mayor, ahora re mayor, y ahora vamos a do sostenido, que hice ahí, do sostenido, sol sostenido, do sostenido otra vez, fa sostenido, sol sostenido, y luego caigo en fa, lo voy a hacer despacio, una vez más, esa es la introducción, si quieres darle rewind, amén, al video puede hacerlo, y así puede captar todos los movimientos, ahora vamos a proseguir con la estrofa, ella comienza cantando, se fue, me dijo mi corazón, fa sostenido cuatro veces, el de la introducción, y mi mayor cuatro veces, en esa parte de la estrofa, ahora ella continúa diciendo, sigue, sigue, me dijo mi espíritu, en esa parte, sigue, sigue, me dijo mi espíritu, ella hace re mayor cuatro veces, y hace, después de las cuatro veces, un la mayor, tipo de arpegio, para luego caer en do sostenido, una vez, es como un tipo de pasatono, so, el re mayor cuatro veces, me dijo mi espíritu, que hicimos ahí, la, mi, la, do sostenido, y luego, hacemos el pasatono de do sostenido, do sostenido, con fa, si usted quiere hacerlo completo, le añade sol sostenido, ok, ahora vamos para la otra parte que dice, yo adoraré, y gritaré, como nunca antes, dijo mi alma, vamos a dejarlo ahí, en esa parte, yo adoraré, fa sostenido cuatro veces, yo adoraré, y gritaré, como nunca antes, dijo mi alma, eso son fa sostenido cuatro veces, mi mayor, dos veces, aquí no hay que hacer mucho esfuerzo, simplemente cambia el bajo de mi al do sostenido, y puede tocar estas dos teclas, sol sostenido, con mi, ok, eso ella dice, yo adoraré, y gritaré, como nunca antes, dijo mi alma, ahora caemos en re mayor dos veces, mientras lloraba, dos sostenido dos veces, en mi dolor, ok, eh, que hicimos ahí, tocamos re mayor dos veces, mientras lloraba, el do sostenido de nuevo, mi con sol sostenido, y luego fa sostenido repetitivamente, en mi dolor, para llevarte a esta parte, y yo me levantaré, con autoridad, no me dejaré vencer, ok, esta parte, yo me levantaré, re mayor cuatro veces, fa sostenido dos veces, con autoridad, mi mayor dos veces, no me dejaré vencer, ahora vamos a re mayor otra vez, cuatro veces, derivada, ya no estaré, pues el suelo, mi lugar, ya no es, y esta es la última parte de la estrofa, que nos lleva al coro, su derivada, ya no estaré, re mayor cuatro veces, ya no estaré, el do, en este do, vamos a hacer el do, sostenido de la mano izquierda debajo, y usted va a hacer aquí, eh, fa sostenido con sol sostenido dos veces, que hicimos ahí, eh, hicimos, gloria en nombre del señor, re mayor cuatro veces, no estaré, do sostenido, eh, el do sostenido, con fa sostenido, y sol sostenido dos veces, pues el suelo, mi lugar, ya no es, eso te va a llevar al coro, pero se hace esto dos veces, luego se quita este dedo de aquí, se cae en fa, pero te mantiene en el sol sostenido, y sigues en el mismo do sostenido de la mano izquierda, ya no es, ahora entramos a la parte del coro, la parte del coro es, tomo mi lugar, mi posición, todo lo que es mío, lo atesoro hoy, mis lágrimas, mis lágrimas, más, ya se secan, y el dolor, desapareció, tomo mi lugar, ok, que hicimos ahí, fa sostenido cuatro veces, tomo mi lugar, mi posición, mi mayor dos veces, todo lo que es mío, lo atesoro hoy, que hice ahí, mi mayor dos veces, luego te quedas aquí, en sol sostenido con el mi, simplemente vas a cambiar el mi del bajo, lo vas a cambiar a dos sostenido, porque cae en este dos sostenido dos veces, mira cómo va, tomo mi lugar, mi posición, todo lo que es mío, lo atesoro hoy, ahora vamos para re mayor cuatro veces, mis lágrimas, ya se secan, y el dolor, desapareció, que hicimos ahí, lo mismo que hicimos casi ahora, antes de entrar en el coro, re mayor cuatro veces, hicimos otra vez, el do sostenido del coro, en el bajo, dos sostenidos, fa sostenido y sol sostenido dos veces, se recuerda, para luego caer, sol sostenido con fa, pero nos mantenemos el do sostenido en el bajo, y creo que se canta el coro como dos veces, amén, gloria, en nombre del señor, hay como un pequeño puentecito, amén, aleluya, que nos lleva a una parte donde dice, y yo me levantaré con una autoridad, no me dejaré vencer, esta parte, gloria, en nombre del señor, para ese, si usted quiere, ¿verdad?, cantar la canción original, pues el puentecito viene, creo que viene, este, después del coro, el puentecito, después del coro, vamos a hacer el coro, tomo mi lugar, mi posición, mi lugar, mi posición, todo lo que es mío, lo atesoro hoy, mis lágrimas, ya se secan, y el dolor, desapareció, creo que hace este, cae en si menor, cuatro veces, y yo me levantaré, con autoridad, con autoridad, no me dejaré vencer, so, después de ese puente, que terminó aquí con el do sostenido, caemos en si menor, cuatro veces, y yo me levantaré, con fa sostenido dos veces, con autoridad, no me dejaré vencer, y luego terminamos en mi mayor dos veces, volvemos así mayor cuatro veces, derivada, ya no estaré, y otra vez el do sostenido, con el fa y el so sostenido, pues el suelo, mi lugar, ya no es, finalmente llegamos a la parte donde, ¿verdad?, va finalizando la canción, gloria, en nombre del señor, y donde, ¿verdad?, ella se queda mencionando repetitivamente, Sigo de pie, 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 Cuando usted va a entrar en esa parte Finalizando O aún, usted lo puede hacer En la secuencia que usted lo quiera hacer Es simplemente Vamos a hacer re mayor dos veces Re mayor dos veces Mi mayor dos veces Para, ¿verdad? Solamente el sigo de pie Fa sostenido dos veces Para luego regresar A mi mayor dos veces También usted puede Antes de regresar otra vez al principio A re mayor, usted puede usar un la mayor Como pasatono Para luego regresar Al re mayor Para repetir sigo de pie Vamos a hacerlo ahí rapidito, ¿verdad? Para el beneficio de todo aquel Que quiera aprendérselo completo Sigo de pie Sigo de pie Sigo de pie Sigo de pie Yo sigo Ve como añadimos el la mayor ahí Así que mi amado hermano Gloria al Señor Gloria al Señor Adorador Pianista Levita de la iglesia Así es como, ¿verdad? Se toca esta poderosa Alabanza Amén Gloria al nombre del Señor Es difícil, ¿verdad? Mantenerse en pie Pero damos gracias al Señor, ¿verdad? Que envió el Consolador El Espíritu Santo Y ese es el que nos ayuda A mantenernos Y a seguir De pies Así que espero, ¿verdad? Que este tutorial Le haya sido De mucha ayuda Y de bendición Y si a usted, ¿verdad? Le gusta este contenido espiritual ¿Verdad? De tutoriales en piano Y todavía no se ha suscrito Suscríbase Amén Es totalmente gratis Gloria al nombre del Señor Y toque la campanita Para que cuando salgan Nuevos tutoriales Usted sea el primero En verlos Y poder aprendérselos Y tocarlos Amén En sus diferentes congregaciones Así que Les amos a todos En el amor de Cristo Gloria al nombre del Señor Y Aleluya Chalón A cada uno de ustedes La paz de Cristo Sea con cada uno de vosotros Dios les bendiga Y será Hasta el próximo tutorial Cuídense en todo Amén Amén